nunca tome usted decisiones y más ediciones grandes usted alterado usted con su ánimo alterado nunca tome decisión lo que tú van a siempre con calmita a mayor sea el problemón o la decisión que usted va a tomar es cuando usted debe tomarla con más calma hay un dicho colombiano el que no lo entienda me lo pregunta después ok dice vísteme despacio porque estoy deprisa así es así es así es con calmita con calmita sé fiel no temas muchos satanás el diablo el diablo mete la gente cara a la cárcel los meterá a la cárcel por 10 días no temas se fiel se fiel roger muñoz se fiel hasta la muerte hasta la muerte hasta la muerte sé fiel y yo te daré la corona de la vida seamos fieles a jesucristo seamos fieles a jesucristo niega jesucristo que es el hijo de dios niegalo aunque te maten sé fiel hasta la muerte que estamos colocados no vas a poder comer ni no poder ni comprar ni comer ni comer ni comer ni nada se cuento veinte coloco el chit hasta la muerte me lo puede ni voy no me lo coloques hasta la muerte de hecho cuando llegue ese momento ya no tenemos cuando sea obligatorio porque ya muchos que se han colocado no cuando sea va a ser obligatorio ya no estaremos aquí pero si aún así estaremos aquí o lo que se queden aquí porque haber gente que se va a quedar aquí cristianos que no andan chueco con cristo jesús van a quedar aquí pero ojalá que usted si es uno de esos yo sé que ninguno yo todos todos han parado toda la iglesia pero por si de pronto si usted se queda y le viene la obligación porque va a ser obligación si no no va a poder comer ni comprar ni ese rollo ni pagar la renta ni nada se cuento o usted no se deje colocar esto que seamos fiel hasta la muerte hasta la muerte que prohíben que predicar el evangelio usted siga que estamos a quitar la vida mochar la cabeza y no sé qué que tu esposa te va a dejar ser fiel hasta la muerte no que tus hijos no quieren que predica a cristo jesús que me tienes aburrido que no que lo escoges a cristo o me escoges a mí hasta la muerte con jesucristo no te vayas a congregar que no sé qué que esa iglesia que hasta la muerte yo me congrego que no voy a hacer liberación porque no sé qué te la pasas echando duro de mono de mono no quiero escuchar que haga más liberación no sé qué hasta la muerte yo sigo haciendo liberación hasta la muerte sigo en este ministerio hasta la muerte que no sé qué no sé qué me importa me importa yo soy aquí un extranjero un forastero estoy de paso en esta tierra estoy de paso mi vida mi vida no está mi vida eterna no está aquí en la tierra mi vida está conjunto con cristo en los cielos con mi rey esa es mi vida aquí estoy de paso haciendo una labor que me mandó me comandó a hacer el espíritu de dios está sobre mí me ha enviado aleluya me ha ungido me ha enviado a libertar a los oprimidos a los eso ese es mi objetivo así que hasta la muerte yo cumplo ese objetivo Cristo mi rey lo hizo y el que está en mí su deseo quiere que también lo haga así que yo hasta la muerte continúo haciendo la labor que Dios me mandó a hacer hermanos que en un futuro no lejano usted y yo estemos sentados en la boda del cordero aleluya recordando estos momentos coronamos porque así vamos a acordar de eso de las cosas malas no pero de esto sí vamos a acordar las cosas buenas coronamos aquí estamos mi Cristo mi hermano mayor mi Dios aquí estamos Roger aquí estamos Efraín aquí estamos pastor Octavio aquí estamos juntico Noel aquí estamos aleluya coronamos la hicimos nos dieron la corona de la vida aquí estamos Blanca aquí estamos aquí estamos Efraín aquí estamos Norma aquí estamos todos pastor Julio Escobar Robler todos de Colombia todos los ministros todo Ecuador pastor Ambar todos aquí estamos coronamos aleluya mi rey mi Dios ese es tu deseo mi rey yo sé tu deseo tú vas a provocar nosotros si no encontramos fieles hasta la muerte en esto Cristo Jesús mi rey si no para adelante mi rey entrenando guerreros llevando guerreros a que sean maestros a que también den liberación y también ellos ayudan a hacer liberación a miles mi Dios para tu honra y gloria a Jesucristo mi rey porque al rey se le obedece al rey se le obedece aquí Jesús Nazaret mi Dios con todos los guerreros que están al frente escuchando mi Dios Señor vamos para adelante somos un batallón rey que tú has formado tú has formado un batallón mi rey somos ya miles 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 regados en casi todas partes del mundo entero mi Dios en Dubái Inglaterra en Japón en España en Francia en Colombia en toda Sudamérica en México en toda Centroamérica todo Estados Unidos Señor tú has colocado gente en todas partes del mundo entero a través de este ministerio mi rey batallones somos guerreros tuyos Jesús Nazaret y tú va delante de nosotros mi rey porque nunca nos abandona mi rey y señores y tú con nosotros mi Dios vas en victoria Jesús Nazaret yo sé millones de ángeles millones de ángeles en nuestros servicios que somos guerreros porque los ángeles son guerreros y nosotros somos guerreros que nos forman aquí en la tierra mi Dios para allá libertar a los cautivos para llevar este evangelio evangelio de palabra pero de poder de poder mi Dios santo de verdad libertando a los cautivos sacándose pocos demonios de la iglesia de los pastores del Señor del mundo saca esos demonios que no tienen ninguna legalidad de estar allá porque tú conquistas todo en la cruz del Calvario mi Dios santo de verdad y aprecio de sangre y me hicimos redimidos para hacer buenas obras mi Dios para conquistar mi Dios la gran comisión santo de verdad mi Dios gracias Jesús por haber levantado mi Dios por habernos escogido porque es digno es digno mi Dios es un honor servirte a ti Jesús de Nazaret servirte a ti mi rey ese es un honor es un honor es un honor mi rey bendito alabado eres Jesús de Nazaret mi Dios que nos has dado vida Señor vida por poquito en este mundo Señor por qué vivir Señor antes pensaba yo pensaba yo bueno donde vamos a pasar a pasar la vejez que no sé qué ya unos viejos no sé qué nada re ahora queremos más vida porque tenemos vida para hacer más obras para que estén más contentos Jesús tú haciendo la obra a través de nosotros rey rey mi Dios danos más vida danos salud que tú porque tú habites en nosotros habites en mí este cuerpo habites mi Jesús igual habites en cada uno mis hermanos mi Dios Señor haz más obra más obra Señor mi rey levanta más guerreros si levantamos más guerreros mi Dios cambiando corazones cambiando mente y corazones mi Dios gente que sean fieles fieles traiendo más gente más gente yo sé que hay mucha gente afuera mi Dios que no te conoce con te conoce a ti mi Dios pero no sabe de este ministerio trae guerreros guerreros conforme a tu corazón que vamos para adelante mi rey para adelante mi rey porque la batalla es grande es el mundo es grande mi rey y ahí el trabajo es grande mi Dios trae más gente más guerreros más guerreros con pasión con una pasión y sobre todo con una fidelidad señor porque la fidelidad de ser hasta la muerte mi Dios así como tú lo hiciste con el padre mi Dios fuiste hasta la muerte Jesucristo y muerte de cruz mi Dios mi Dios santo gracias por tu momento mi Dios compartido mis hermanos señor se que ha levantado está levantando levantando muchos guerreros mi hermano yo pensaba ayer hice un audio en un video en donde wow tremendo que Dios ha hecho ya ya somos miles hace años atrás empecé yo solito y ya hoy somos miles a nivel mundial esto es algo grande no para honrar no no para ver la grandeza de nuestro Dios la grandeza de nuestro Dios mi hermano esto es grande esto es grande esto es grande hermano si usted si usted no está metido en este ministerio y usted quiere integrarse a este ministerio hermano lo esperamos a usted con los brazos abiertos créame que lo esperamos usted con los brazos abiertos mi hermano y si usted no es cristiano y quiere estar Jesucristo ahora haga lo que tú hay en una oración quiero que usted se meta de lleno póngase el hombro en este ministerio empuje este ministerio usted quiere ser parte de este ministerio para adelante este ministerio hermano ese es el objetivo de parte de todos nosotros mi rey hermano de hacer llevar a jesús así que hermano si usted ahí están los enlaces para que usted estudie con nosotros ahí están los enlaces en youtube facebook nos llaman ubica y ahí para que esté con nosotros hermano hágalo 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 que se meta con esto con todo hierro hasta la muerte y es que falta poco tiempo para irlo para el cielo así que vamos aprovecha aprovecha no creo que no nos espera 20 años más no esto 20 años de aquí a poquitos años y si no en estos meses ya se subieron a buscarnos así que hay que trabajar aquí ahora estamos atrasados hermano si usted ahora si usted apenas escucha la palabra de dios y usted quiere aceptar a jesucristo déjeme usted guiarlo a esta oración o usted está un poco chueco en la cosa de dios déjeme usted guiarlo a esta oración repita ahí señor jesucristo eres el hijo de dios que viniste aquí a la tierra a morir por nuestros pecados en la cruz del calvario y al tercer día resucitate entre los muertos y está sentado a la diestra de dios padre señor jesucristo hoy te acepto como mi único señor y suficiente salvador vengo a ti arrepentido a pedirte perdón por todos mis pecados gracias jesús por perdonarme lo acepto escribe mi nombre en el libro de la vida porque quiero pasar contigo la eternidad espíritu santo de dios te abro mi corazón te abro mi vida y entramos a morir en mi y guía en mi Gracias.